hola y bienvenidos de nuevo al canal estoy muy contento de estarles grabando un nuevo tutorial he estado viendo que como que está muy de moda como los labiales metálicos y si no tienes un labial metálico no te preocupes yo te voy a enseñar cómo hacer que tu labial se vea metálico y pues lo vamos a acompañar con un look igual que esté así como entre metales entonces espero que les guste mucho y vamos a empezar ya tenemos nuestras cejas y vamos a empezar a remarcar nuestra cuenta con cuenca con tono café de transición yo voy a ocupar este para darle un poquito de pero de transición a nuestros ojitos vamos a ocupar este crayón que es a play gold mine que es como un champancito medio doradito queda como que en este look igual pueden utilizar los tintalines de bisú en miles de colores y funcionan súper bien como prebase para tus sombras entonces vamos a ocupar este en toda nuestra almendra y posteriormente vamos a sellar con este que es como un glitter prensado que la verdad estaba entre las cosas de mi mamá y lo agarré entonces este es de jafra pero pues cualquiera que tengan que sea como que un color parecido esto es como entre dorado y café entonces como que siento que va a quedar cool vamos a tomar de nuevo cuenta nuestro primer color de transición es como el dice que es color bronce pero es como un tren doradito con un piquito café verdocito está bonito vamos a tomar el mismo color de transición y solo vamos a remarcar un poquito acá para perder y que no se vea como que líneas muy marcadas para darle un poco de profundidad voy a tomar este cafecito oscuro nada más aquí para que se vea un poco más profundo y vamos a ahumar abajo en el color que usamos de transición que es este en todo y en la puntita vamos a integrarlo con el más oscurito para que esto no se vea como que muy marcado voy a tomar nuestro polvo compacto y voy a integrar esto como para darle un poquito de luz a esto como que se vea más integrado esto y se vea como que más limpio voy a delinear mi línea de agua con este que es el tinta line de bisú en el tono perla que es el 18 y vamos a remarcar un poquito los brillitos estos porque como que difuminamos se perdieron pero no importa lo vamos a remarcar pero nada más en la parte del lagrimal y en la parte del lagrimal lo voy a cargar un poquito para que se vea más el pigmento ahora vamos a limpiar esto digamos máscara de pestañas y pestañas postizas perfecto ahora lo que vamos a hacer es aplicarnos un poco de base de correctores contornos polvos rubores iluminador y después seguimos con nuestros labios bueno como pueden ver ya me puse iluminador y todo el iluminador es este mismo que utilicen los ojos se ve muy naturalito no se ve tan intenso pero no me quería poner un iluminador tan intenso porque ya está intenso lo voy ahorita los labios entonces algo un poco discreto podríamos llamarle ahora para los labios me voy a delinear los labios con este que es el tinta line 5 de bisú y después me voy a aplicar este labial que es el sweet talker entonces vamos a ocupar este y después encima nos vamos a poner el pigmento para que se nos vea un color metálico como pueden ver la combinación se ve bonita solo no me encanta por esto me delineé los labios primero como para que tuviera un como que fondo para que se pudiera ver más bonito el color no es el de la mejor calidad obviamente me costó súper baratito pero se ve lindo vamos a aplicarle el pigmento para hacerle un poco más doradón y que vaya con esto de las labiales metálicos pero si les gusta lo pueden dejar así solito y se ve cool me gustó y bueno así nos quedan los labios se ve padre y como que todo está en conjunto con el mismo tono pues o sea porque es los mismos tonos que traemos en todo es como que decisión de cada quien como utilizarlo a la verdad a mí me gustó se ve lindo de las dos formas con el pigmento o sin el pigmento y es como que una forma de aprovechar las cosas que tenemos sin comprar otra cosa o si quieren comprar su labial metálico comprenlo yo no les detengo verdad espero que les haya gustado muchísimo si lo recrean no olviden etiquetarme en mi instagram que es la red social donde estoy más activo que es drawweb-archival les mando un besote muchísimas gracias por seguirse suscribiendo y por dejarme comentarios tan lindos de verdad que me hacen el día les mando un besote y nos vemos hasta la próxima adiós